Y el jurado, una manga de envidiosos, esos que no lo clasificaron bien al chico, pecadores de porquería. Muy bien, ahí coincido con ella. También coincidimos los tres en ese toque. Igual no me interesa. Bueno, bueno, entonces te voy a traer el próximo participante que se llama Tomás Herrera. Le dicen Toto, tiene 24 años, es de Tierra del Fuego, de Río Grande, más precisamente. Y nos viene a cantar La Boca, que es de Mau y Ricky, acompañado de Camilo. Vamos a ver el video, a compartir el video y a escucharlo. Hola, soy Tomás Herrera, pero me pueden decir Toto. Tengo 24 años y vengo de Tierra del Fuego, Río Grande. Tengo como que va a cantar algo, no sé, algo moderno. ¿Algo moderno? Sí. Tipo reggaetón de... Un Camilo. Un Camilo. Vamos por el Camilo. Vamos por el Camilo. Vamos por el Camilo del Bien. El podio parece una muralla impenetrable, pero en este programa nunca se sabe qué puede pasar. Buenas noches, mi nombre es Tomás Herrera, pero me pueden llamar Toto. Y nada, vengo del sur, de Tierra del Fuego, y vengo a demostrar lo que sé hacer y es cantar y es lo que amo. Así que nada, espero que canten y bailen conmigo. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que nadie lo va a encontrar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías amar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita que me muero por besarte en la boca, mamá? Hace tiempo que me sueño volverla a probar. ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a las ondas de la liga del mar. Yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo. Que me muero por besarte en la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las ondas del mar. ¡Ey! Así que nada, espero que no vayan a ver, porque ya no tienen nadie. 39 puntos para Toto Herrera. Gracias, gracias. Bueno, así salía Mirta sorprendida por el puntaje. ¿Qué pasó? Me parece que sí es un tema, sí, es totalmente injusto. Es un tema que, si bien es bien comercial, pero me gustó, cantó bien el chico, se movió bien en el escenario. Muy bajo punto, me parece que el jurado esta vez le erró muy, muy feo. Para mí, igual mi puntaje es un 8. Vamos, con Sofía. Bien, tres cositas para decir. A mí la canción me pareció horrible. ¿Es de Mickey, de Ricky Mau? Exactamente, de Mau Ricky con Camilo, con el cuñado, ¿no? Sería con razón un tema tan pelotudo. Porque yo no sé, a mí estos chicos, disculpen la palabra, no me llegan al corazón. Me parecen unos mamarrachos cantando. Son apenas entonados. La canción es una porquería. Ta, 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 ta. No, chicos, parecía una canción, no sé, infantil. El pibe tiene linda voz, incluso linda voz para ser locutor. Pero creo que el tema no lo benefició, no lo benefició. Vocalmente estuvo bien. Yo entonces, por mi parte, le coloco un... Por cómo cantó, ¿no? Por la canción. Creo que él podría explotar mejor su voz. Un 8 también. Bueno, bien, coincidimos con un 8. Exactamente, es lo que decían, un tema comercial. Algo medio baratito. Bueno, vamos con Úrsula. A ver, la vi haciendo carita. La vi bailando como loca, ¿no? Ahora vamos a ver qué tiene. No, no, no. Yo no soy una loca. Me habrá visto bailar como una persona alegre. Me llegó al corazón el chico, la verdad. Empecé a observarlo primero. Pero vi sus antebrazos, muy lindos, belluditos. Lindas piernas, una cara... Pero religiosa, ¿usted qué va a evaluar? Bueno, yo te estoy diciendo... A ver, soy religiosa. Pero tengo un lado humano también. Tengo un lado humano. Ah, bueno, menos mal. Le vi así, digamos, las piernitas. Como se paraba los antebracitos. La carita, esa boquita. Dios mío. Marcín, pero... ¿A quién trae? Sí, no sé. Yo soy la religiosa. Lo que pasa que por ahí me tocó fibras. Fibras de cuando era puta cabaretera. Pero no, no. A ver. Es que se me desacomodan los hábitos. Ay, me perdí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Totito, nueve para vos. El jurado es una porquería. Son todos unos cornudos, unos pecadores. No saben nada de música. Mándalos a cagar. Muy bien. Sí, sí, me pareció bastante injusto. Bueno, se ve que coincidimos los tres en eso. Viene perdiendo el jurado, ¿no? En este programa. Sí, porque el chico vocalmente hizo las cosas bien. Sí, sí, totalmente. Así también debe hacer bien el chico. Ay, religiosa. No, Martín. Esto está muy bizarreado. Sí, bueno, tranquila, Úrsula. Tranquil. No, yo no hice nada. No dije nada. Bien. Y bueno, coincidimos que es un tema bastante normal, flojo.